Y ahora nos sumergimos en la explosión de datos en la que vivimos a diario a través de la exposición Big Bang Data. Sí, porque una muestra que refleja gráficamente el mundo datificado e hiperconectado, del que ya no podemos prescindir. Esta instalación muestra todos los sensores que están funcionando ahora mismo en el planeta. Desde el chip que registra los movimientos de un tiburón al radar de un barco que está pescando en la Costa Brava. GPS, móviles, internet... Cada día los datos generan 2,5 trillones de bytes. La explosión de los datos ha hecho que se esté revolucionando todo lo que nos afecta. La manera de trabajar, la manera de relacionarnos... Podemos ver la Barcelona sensorizada. Aquí comprobamos hacia dónde se dirigen los turistas que llegan en cruceros. Dónde pagaron con tarjeta los asistentes al Congreso Internacional de Móviles. O incluso se pueden leer los tweets que se están publicando mientras grabamos. Cada día explicamos por Internet lo que nos gusta, lo que comemos o si tenemos una mascota. Dejamos guardados nuestros deseos como una huella digital. Esta montaña de fotografías que tiene más de un millón son las que dejan los usuarios del Flickr solo en un día. Big Bang Data mezcla ciencia, tecnología y arte. Esta escultura reproduce el movimiento real de una ola gracias a unos sensores que miden la fuerza del viento y las corrientes marinas. Algunos días la ola mide más de 20 metros y la escultura se vuelve muy alta. Lo que está haciendo depende de las condiciones que hay en el Océano Pacífico. La muestra invita a reflexionar sobre el futuro al que nos lleva este mundo datificado e hiperconectado. ¡Gracias!